Culto, estamos en vivo con este tema desde la anunciatura de nuestro país, que es la embajada del Vaticano en la Argentina. Así es, la representación del Vaticano en nuestro país, como sucede en el resto de los países, desde donde se esperaba algún tipo de información, inclusive hasta hacer a la noche y nunca llegó. Está Alejandro Puertas trabajando en el lugar. Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes para ustedes también. Un saludo grande para todo el país. Evidentemente, un gran cortocircuito en materia de comunicación en el seno mismo de la Iglesia que ha llegado desde los distintos niveles hasta la República Argentina en estas sidas y vueltas permanentes que hubo desde ayer a las 18 horas hasta la misma mañana de hoy con la veracidad o no de la carta, hasta que finalmente tuvo que ser el propio Papa Francisco quien diera su versión, su visión de los hechos con el embajador argentino ante la Santa Sede. Lo cierto es que la carta enviada por el Papa, un telegrama en realidad, que llega a la anunciatura, al lugar donde nos encontramos en este momento, como decían ustedes, una sede diplomática que tiene en diferentes países del mundo, la Santa Sede, con su anuncio que vendría a ser el embajador, el representante del Papa en diferentes puntos del planeta. Llegó y aparentemente desde esta misma anunciatura, el 15 de mayo ya estaba en manos del Gobierno Nacional. Una carta como tantas otras envía la Santa Sede a los países en su independencia o en fechas patrias de importancia. El Gobierno argentino dio a conocer en la jornada de ayer a las 18 horas y desde Roma el propio oficial de protocolo, este hombre que se ha hecho tan conocido en las últimas horas por sus declaraciones, estamos hablando de Guillermo Karcher, fue el encargado de decir que esa carta no era real, que su contenido no había sido redactado por el Papa y que no había sido el Papa quien la había enviado. Lo cierto es que durante la mañana de hoy fue el propio Karcher quien debió desdecirse de sus dichos, sin dar demasiadas explicaciones del por qué dijo lo que dijo en la noche anterior y por qué dijo lo que dijo en la mañana de hoy. Lo cierto es que, como decíamos, fue el propio Papa Francisco quien a las 4 y media de la mañana se comunicó con Juan Pablo Cafiero, el embajador argentino en la Santa Sede, allí en la ciudad del Vaticano, en Roma, para decirle todo lo que ustedes escucharon en la voz de Parrelli hace instantes, pero faltaba, ¿qué es lo que faltaba? Conocer la palabra del nuncio, desde donde partió el telegrama que llegó desde Roma, convertido en carta y con un sello que decía Nunciatura de la República Argentina. ¿Quién es el nuncio? Vamos a contarlo porque hace muy poquito tiempo que se encuentra en la República Argentina, apenas desde marzo, no es argentino, es austríaco. Se trata de Emil Paul Schering. Hace un rato nada más decía lo siguiente. ¿La carta es verdadera entonces, Monseñor? Es verdadera, fue nunca falsa. ¿Fue enviada por la niña? Es verdadera. ¿Fue enviada por la Nunciatura? Es una carta normal, un mensaje normal que se envía de un gobierno a otro gobierno. ¿Es pronto, Polar? Pero, Monseñor, Monseñor, perdóneme la carta. Yo no puedo explicar un malentendido. ¿Fue enviada por la Nunciatura, Monseñor, la carta? No sabe cuál fue el motivo. ¿Cuál es el oído del Papa todo esto? El Papa Francisco está preparándose, como saben, para el viaje en la Tierra Sienta. Evidentemente se ocupa sobre todo de este asunto. Esta mañana de nuevo ha pedido a todos de acompañar a él con la oración, porque es un viaje muy importante. Bueno, allí estaba finalmente la palabra del nuncio. Alejandro, vos hacías alusión a Guillermo Carcher. Recordemos que el vocero oficial del Vaticano es Federico Lombardi. Ahora, debe ser complicada la situación de Guillermo Carcher en este momento, ¿no? Porque hizo declaraciones, incluso llegó a decir en un medio de comunicación que el Papa Francisco había visto ese papelito que no era oficial y que se había quedado mirándolo como un papelito trucho. Sí, evidentemente tendrá que dar muchas explicaciones, las debe estar dando desde el día mismo de ayer. ¿Por qué salió a decir lo que dijo? ¿Por qué salió a decir lo que dijo y en los términos en los que los dijo? Recordemos que utilizó epítetos realmente muy fuertes, como que hubo mala leche en la utilización de esta carta por algunos medios, epítetos que no son de la iglesia, que no suele utilizar y que lo hizo a modo personal, uno entiende que sí. Sí, pero es el representante del Papa, es el oficial de protocolo del Vaticano. Si bien no es el vocero, como decís vos, es una persona muy cercana a él y tuvo que decir y desdecirse a horas de un viaje realmente histórico, como va a encarar el Papa Francisco a Tierra Santa. Así que son horas difíciles para este hombre que ha tenido que decir, vaya a saber por qué, lo que dijo en la jornada de ayer, y desdecirse absolutamente sin dar ningún tipo de explicaciones de por qué dijo lo que dijo y por qué la carta ayer era trucha y hoy la carta es real. Bueno, todas incógnitas que quedarán seguramente en diálogos internos entre la iglesia, pero déjame que conozcamos un poquito más para cerrar quién es el hombre que hoy debió decir, seguramente por orden, desde el Vaticano mismo, salir a confirmar la carta, algo que ya había hecho el propio Papa, qué palabra más autorizada que la del propio Papa para decir que la carta es verdadera, se lo dijo a Juan Pablo Cafiero, y el nuncio salió a confirmar lo mismo. Bueno, vamos a dar una línea nada más que para que ustedes sepan quién es. Se trata, como te decía, de Emile Porcheri, arzobispo suizo, 65 años, es el duodécimo representante diplomático del Vaticano en nuestro país, su primer destino en Latinoamérica es la República Argentina, pero no es la primera vez que visita a nuestro país. Monseñor Charri, el nuevo embajador de la Santa Sede en Argentina, ya estuvo en nuestro país, eso fue en 1987 cuando acompañó al Papa Beato, Juan Pablo II de Argentina, en abril de ese año. Su primera aparición pública de relevancia fue esta, y fíjense en medio de qué polémica. Gracias Alejandro, bueno, ahí vemos la fachada de la anunciatura, lo que refleja una situación confusa, lo que refleja en principio, y a simple vista, una falta de comunicación interna en el Vaticano. Claro, dentro de la Iglesia, con el Vaticano de la Iglesia Católica, digamos también que las papas, las propias palabras del Papa Francisco, fueron que alguien quiere sacar agua de donde son tierras arias, es decir, llevar problemas donde no los hay, y lo que tal vez podríamos preguntarnos es, ¿a quién le puede interesar que haya algún tipo de problema, de falta de comunicación entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino? Problema resuelto, en principio.